Bueno, entonces, hoy vamos a ver criterios de clasificación de empresas y lo que era el entorno empresarial. Vamos a ver, hay varias formas de clasificar o criterios para clasificar las empresas. Hay distintos criterios para clasificar empresas. ¿Me oís? La primera de todos es, por ejemplo, según el sector al que pertenezca. Vale, ¿no? Sí, 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 pero te voy a hacer un repaso de ello y un repaso de, como bueno, estos días voy a hacer un poquitín de repaso de todo lo que habíamos hecho en la primera o segunda evaluación. Bueno, pues para que os quede más o menos, como esta asignatura yo terminal y muchos a lo mejor no la vais a ver en cuarto, salvo que vais a hacer economía, pues lo que voy a dedicarme a hacer estos días y repasar los aspectos más importantes de las primeras evaluaciones, ¿vale? Entonces, dime, ¿dijiste algo, Pablo? A ver, vamos a mirar. Sí, alguien llegó. Sí, Josué, buenas, Josué, ¿qué tal? Entonces, bueno, seguimos. Entonces, podríamos hablar de empresas, vamos a ponerlo en la forma más clara, del sector primario, que son aquellas que se dedican a agricultura. Josué, estamos haciendo un repaso de lo que vimos a lo largo del curso, bueno, pues para que queden más o menos las cosas más importantes, matizáis, ¿no? Ganadería, pesca y todo lo relacionado con los recursos naturales, acordaros, tanto la minería como la madera, todos los recursos estén relacionados con los recursos naturales, ¿no? No teníamos el sector secundario, que el sector secundario son la industria, y todas las empresas que son empresas transformadoras, ¿vale? Y luego tendríamos el sector servicios o terciario, que esto, bueno, pues, podría decirse que hay un cajón desastre, y un cajón desastre también, porque agrupa un montón de actividades que van desde, por ejemplo, la hostelería, el turismo, la restauración, los servicios de telecomunicaciones, servicios de asesoría, servicios de imagen, servicios de medios de comunicación, un montón de cosas, ¿no? A lo largo de la evolución de lo que llega la economía mundial en los últimos, pues, sobre todo los últimos dos siglos, pues, el peso de los sectores fue pasando primero del sector primario al secundario, y luego del sector secundario al terciario, o sea, aquí al principio había mucha mano de obra, había al principio, la primera, vamos a ver, una primera época, había mucha mano de obra, muchos currantes, y mucha actividad, luego una segunda etapa, se produjo lo que seguramente disteis en geografía, en historia, que fue liberar mano de obra de la agricultura y del campo, e ir a las ciudades, a lo que sería la empresa transformadora, los gremios y tal, y aquí fue cuando empezó a crearse mucha actividad económica, sobre todo con la revolución industrial de Inglaterra. Yo no jugué a las Assassin's Creed, el síndicate, pero creo que está bastante bien reflejado ese periodo en el juego, el de la revolución industrial, ¿no? Y luego, el último momento, sería a partir de las últimas revoluciones tecnológicas, que fueron sobre todo a finales del último cuarto del siglo XX, que ya la época en que vivimos nuestros papás y yo, y hay una tercera etapa, en la que todos estos sectores industriales se hacen maduros, lo que se llaman se hacen maduros, hay que reconvertirlos, procesos de reconversión, y, bueno, pues queda mucha gente en el paro, se prejubilen muchos, y hay un montón de, bueno, pues, de situaciones de crisis que, bueno, parte de lo que estamos viviendo hoy en día, todavía bien de que se gestionó mal este paso a este periodo, ¿no? Entonces, hoy en día, en esta etapa en la que estamos en el siglo XXI ya, bueno, pues, el sector servicios considerase como el gran generador de actividad económica, pero que, bueno, pues, por lo que sea, porque todos ya estamos anclados en el sector secundario, pues pensamos que no tienen capacidad para generar servicios, ¿no? O sea, generar actividad económica. Y pensemos que, por ejemplo, en el caso de España, el turismo llega algo en torno al 13% del PIB, ¿no? Y es muy importante, eso es solo el turismo, más luego todas las empresas están relacionadas con lo que llega el turismo, ¿no? Entonces, podemos hablar de que casi un 16 o un 17% de la actividad del PIB, o la actividad económica de España, pues, está relacionado de una manera directa o indirecta con el sector servicios, o servicios con el turismo. Entonces, como os decía, sector servicios, sector terciario, y una gran bolsa a la que se meten un montón de servicios que no tienen, en muchos casos, ninguna relación. Por ejemplo, los servicios bancarios son también sector servicios, ¿no? Asesoría, imagen y demás. Este sería el primer criterio para clasificar empresas. Luego, el segundo, podríamos hablar según el número de currantes, ¿no? De trabajadores. Entonces, podríamos hablar de microempresas. Aquí generalmente, bueno, pues, últimamente está diciéndose que Y menos de 10 currantes, ¿no? Pero, a mí me gustaría decir que Y entre 1 y 5, ¿no? Entre 1 y 5 trabajadores, porque ya a partir de 5, bueno, pues, ya yo ya la consideraría, consideraría como pequeña empresa, ¿no? El segundo grupo serían los que son pequeñas empresas, que serían hasta 49 o 50 trabajadores. Luego estarían medianas, que serían desde 50 a 249, 249 a 250, tampoco pasan nada, ¿no? Y luego las grandes, que son las de más de 250 trabajadores. Y acordaros que a este estrés es lo que se llamaba pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Que decíamos que, bueno, pues, en el caso de España, tenían, pues, un porcentaje altísimo de actividad económica. Y, precisamente, con esta historia del COVID-19, pues, desgraciadamente, como os digo, está viéndose que, en el caso de, no solo de España, sino de la economía mundial, son empresas, pues, bastante débiles, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues, necesiten de muchas ayudas, porque, claro, el cese de la actividad significó que muchos autónomos, pues, tuviesen que, bueno, a lo mejor cerrar la persiana, muchas empresas pequeñas, muchos bares, muchos negocios, que conocemos desde siempre, pues, tienen bastantes problemas, pues, a la hora de hacer frente a todos los cuotes de autónomos, o todos los pagos que tienen que hacer en ayuntamientos y demás, ¿no? Entonces, esto sería, en cuanto a el número de trabajadores, otra forma de clasificar las empresas, por ejemplo, podríamos decir que era según el ámbito de localización o actuación, ¿no? Entonces, podríamos hablar de empresas locales, que son, bueno, pues, las que funcionen en, pues, bien en el ayuntamiento, bien en la localidad, bien, por ejemplo, en la viana, o el entrego, o tal, ¿no? Bueno, yo aquí extendería un poquitín a locales comarcales, ¿no? Porque, bueno, una empresa que funciona en todo el, en todo el Valle del Galón, pues, tampoco hay una empresa ya de categoría regional, que sería el siguiente nivel, aunque también se podría considerar a la comarca como región, pero, bueno, aquí podríamos hablar, bueno, pues, de la comunidad autónoma, entornos mayores, luego estaría en empresas nacionales, y las últimas son, este puede llamarse multinacionales, internacionales, o también, algunos se llaman transnacionales, y este es, bueno, pues, son aquellos que, tienen una matriz, una sede matriz, en el país de origen, y luego tienen una serie de sucursales, en otros países, ¿no? Dime, ¿dijiste algo? Ah, vale, vale, pues, tu digo el micro igual, no sé, igual, vale, entonces, estas empresas tienen que ser muy cuidadosas, porque, acordaros que decíamos, que trabajen en distintos entornos, estos distintos entornos, entre otras cosas, tienen, leyes distintas, modos de vida distintos, culturas distintas, y, la empresa tiene que atenerse, a todo esto, porque el ejemplo que yo os ponía, ¿no? Imaginaos que, que tenemos nosotros, pues, tócanos la Bonoloto, y ponemos un, con Iniesta, en un, pues, una, una empresa dedicada, a la elaboración de jamones pata negra, y como Iniesta y Xavi son amigos, pues, queremos mandar los jamones pata negra, a nos, que, 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 me acuerdo ahora donde está, y claro, que, mandamos los para allá, y no nos vamos a comer nada, porque, los árabes no pueden comer carne de cerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues, hay que tener en cuenta, todas estas realidades, o, por ejemplo, hay un capítulo de los Simpsons, no sé si, si os acordáis, en el que, a Homer Simpson mandó a la India, a dirigir una central nuclear, y, 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 bueno, en principio no funciona, y tal, y luego, pues, la empresa, la central nuclear, que es la más productiva de, del mundo, y él, bueno, pues, llegan allí el señor Valls, y la familia, y creen, ven, Luke, que parece que está hecho como si fuese un dios indio, y tal, y luego pregunten ellos a los trabajadores, dicen, no, 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 si sabemos que no hay un dios indio, y tal, sino, que, bueno, que nos cuenta muchas cosas, de tal, entonces, pues, seguimos, Luke, por las cosas que nos cuenta, y tal, ¿no? Entonces, hay que, considerar que entornos distintos, pues, hay que ser muy precavidos, y hay que ser muy cuidadosos, por, por todo eso, ¿no? Y luego la legislación, bueno, pues, porque hay países que permiten ciertas cosas, y otros, en cambio, no, no, no lo permiten, entonces, hay que estar siempre a, a, al control de lo que, lo que se permite, y no se permite, ¿no? El tema medioambiental, el tema del trato de los trabajadores, y todo eso, y es muy importante. Entonces, el siguiente, podríamos hablar, en función, de, el dueño, o quien posee, del capital, o de la pasta, ¿no? Entonces, acordaros que, en este caso, había, tres tipos de empresas, había, las empresas, públicas, que eran, el capital era, del estado, o de cualquier, institución, pública, en cuanto a que podría ser, pues, por ejemplo, el gobierno central, o sus instituciones, por ejemplo, pues, el museo, de, de, la pinacoteca, o similares, comunidades autónomas, comunidades provinciales, o provincias, o ayuntamientos, ¿vale? Estos serían, empresas, públicas, el capital es, siempre, público, ¿no? Luego tendríamos, las empresas privadas, que serían aquellas, en las que, la pasta, la ponen, personas, físicas, que seríamos, por ejemplo, nosotros, o jurídicas, que sería, una empresa, pero que no pertenecen, a, la administración, ¿vale? Y luego estarían, las mixtas, como la cerveza, que, las mixtas, son aquellas, que, tienen, parte y parte, de capital, Hay, capital público, y capital, privado, ¿no? Y luego, la última forma, de, representar, las, empresas, sería, según la forma, jurídica, ¿vale? Y aquí, recordamos, que no habíamos, profundizado, profundizado mucho, decíamos, que había, empresas personalistas, y luego, había, había, otras, que eran, las sociedades, ¿eh? Sociedad anónima, sociedad, de responsabilidad limitada, eso vamos a hablar un poquitín, aunque no los creo, personalistas, pues, por ejemplo, oye, una comunidad de bienes, una, un autónomo, un grupo de personas, que monten una empresa, recordar que os decía, que una comunidad de bienes, hay que tener mucho cuidado, porque si no definimos, en los estatutos, de formación de la empresa, lo que, lo que ocurriría, si la empresa, se diluye, o desaparece, pues, que, cuando una empresa desaparece, después de pagar, a los acreedores, repartiría, repartiriese, proporcionalmente, entre los miembros, de la propia empresa, ¿no? entonces, si por ejemplo, alguien puso una cochera, otro puso un coche, y otro puso un ordenador, y después de hacer, frente, al pago, a hacienda, que es el primero que cobra, y a los acreedores, que podamos tener, nos queden, por ejemplo, pues, 70.000 euros, o 90.000, para que sea, divisible entre tres, pues, cada uno de los socios, recibiría 30.000 euros, claro, y el que puso el local, el que puso el coche, a lo mejor, bueno, pues, sale más o menos, por lo que costó el coche, pero, el que puso el bajo, pues, seguramente, va a perder mucha pasta, y el que puso el ordenador, va a ganar mucho dinero, y no sería, lógico, ¿no? luego hay que marcar, marcar siempre, en los estatutos, lo que puso cada uno, ¿no? Estas empresas personalistas, bueno, pues, en muchos casos, son autónomos, y el relacionado con lo que decíamos, al principio, pues, les quedan sufriendo, toda esta crisis del COVID-19, toda la, desgraciadamente, toda la gente, que tuvo que bajar la presiana, bajar la presiana, y hay que son, y luego las sociedades, bueno, pues, eso veréis, los que deis economía, el año que viene, o primero, o tal, hay distintas clasificaciones, yo, básicamente, bueno, pues, hay, el caso de la cooperativa, que llevo, una sociedad, en la que, va a estar caballo, casi, entre lo que yo, personalista, y una sociedad, digamos, ya más, pues, sociedad, en cuanto a, a ciertas, necesidades, de, de número, de socios, o número de, este caño, cooperativistas, o aportación de dinero, pero lo que tiene, de característico, una cooperativa, y es que, los propios socios, los propios cooperativistas, son, los que gestionan la empresa, montando un, gerente, o contratando, o poniendo un gerente, o contratando de fuera, y también, poniendo un grupo asesor, o un grupo fiscalizador, que lle, el que, define, los objetivos, y hacia donde va la cooperativa, ¿no? Y todos los años, tienen, bueno, pues, hay, aparte de una reunión, importante al año, tienen reuniones, que hacía tu tiempo, pero todos los años, tienen la capacidad, de decidir, si se apruebe, o no se apruebe, a la gestión, de, digamos, de ese grupo, de expertos, podríamos decir, y en caso de que no la aprueben, pues, cambiarlos, sustituirlos, ¿no? Por ejemplo, el Alcotán, los autobuses, la línea de autobuses, y una cooperativa, antiguamente, siendo, nosotros, nuestros padres, y yo, muy jóvenes, íbamos, íbamos a Oviedo, en lo que era el Carbonero, hablos de, pues, yo, bueno, no, el Carbonero, fue incluso antes, pero, los primeros años de la Alcotán, fueron los años, ochenta, en los que todavía había autobuses, que traían el Carbonero, ¿no? Pues, la empresa del Carbonero, era, era una empresa que yo, no sé, si desde, principios del siglo XIX, dedicabas al transporte de mercancías, y de personas, hasta Oviedo, y hasta, en la zona de, pasando Tarna, y bien a Cofiñal, y Lillo, y en los años setenta, la empresa, que era una empresa familiar, pues, entró en crisis, y, y yo creo que fue hacia el setenta y nueve, ochenta, por ahí, los, los dueños, los, 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 sí, los dueños, iban a vender la empresa, entonces, los propios conductores, de ellos, todavía alguno anda por ahí, conduciendo, eh, compraron la empresa, ¿no? Hicieron una cooperativa, que, pues, hay autobuses de línea, cooperativa, y al cotán, ye con dos os, al cotán, lo pasa que va una o dentro de la otra, y de transportes, ¿no? De alto o al o, entonces, hicieron la cooperativa, y a partir de ahí, funcionaron como tal, ¿no? Y luego tenemos, una sociedad de responsabilidad limitada, que, tiene, entre otras características, una obligación de tener, me parece, son treinta mil euros, de capital mínimo de creación, y los, eh, socios, solo, tienen que hacer, eh, digamos, o responder con el capital que aporten a la sociedad, en caso de que ésta quiebre, ¿no? En cambio, los socios de esa anónima, la responsabilidad allí, ilimitada, o sea, el accionista, eh, el socio de esa empresa, el accionista, responde con todo su capital, aparte de que se necesiten sesenta mil euros, como mínimo, para, para crear una sociedad anónima, ¿no? Luego hay reuniones, hay el tema de, hay acciones, que pueden cotizar o no cotizar en bolsa, pero bueno, las acciones dan derecho, a voz y voto en esas asambleas, ¿no? Esto es en cuanto a, a los distintos tipos de, de clasificaciones de empresas, seguísme o voy muy rápido, esto como voy a subir el vídeo, no, no hay problema, ¿vale? ¿Testos? Vale. Y luego en cuanto al entorno, acordaros que hablamos, que había, dos tipos de entorno, había, el, primero de todos, que era el macro entorno, acordaros, que, os había comentado, que, hay veces que se explica mal, lo que y el macro entorno, y lo que y el micro entorno, porque hay gente que dice, igual que se me va a explicar yo, algo de medicina, que seguramente meteré la pata, eh, pues 50 mil veces, ¿no? Hay gente que dice, el macro entorno, y el entorno, eh, alejado de la empresa, y el micro entorno, y el entorno próximo, no, el macro entorno, o entorno amplio, no, y en cuanto a lejanía, el macro entorno, y, el entorno, que, es común, a todas las empresas, de una zona, o de un área, pero, que estas empresas, independientemente, de la actividad, que realicen, vale, o sea, por ejemplo, en la viana, el macro entorno de la viana, sería común, pues, a bares, a restaurantes, a tiendas de deporte, a, a gimnasios, a, a academias, a clases particulares, a, pues, por ejemplo, estoy pensando en, el, el, el servicio de masajes, que tiene Sonia, la madre de, ¿cómo se llama la vuestra compañera? Osta, se ha, 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 la fia de Alejandro y de Sonia, que Sonia tiene una, una, de Eficio, está por ahí, detrás de, de la limerca, o algo de eso, detrás de la limerca, detrás del árbol, en la calle, está encima de, de la, la taberna, la que está por encima, no me acuerdo, cómo se llama la, el, bueno, eso también, serían todos, todos, o todo, todo el espacio, que lleve, bueno, pues, como veremos luego, hay ciertas características, pero que lleve común a todas las empresas, independientemente de lo que, de aquello que se realicen, o realicen, y acordaos que hablábamos, de que había, pues, variables, comunes, que eran variables socioeconómicas, variables, o aspectos, legales, pues, por ejemplo, toda la legalidad, y normativa, del ayuntamiento de la Viana, por ejemplo, variables culturales, pues, por ejemplo, estilos de vida, y variables, relacionadas con, el nivel, tecnológico, ¿no? Bueno, pues, todo lo que sea, la normativa medioambiental, vaya, todo lo que sea, pues, el tema de, qué impuestos hay que pagar, qué requisitos hay que, pues, por ejemplo, cumplir, pues, si, si tienes que segregar la basura, si, estás trabajando, en entornos, donde la gente, tiene un poder, económico, muy alto, tiene un poder económico, más bajo, si la gente, tiene una actividad cultural, muy, muy acelerada, o, una actividad cultural, más, laxa, que hay, pues, gente que gusta mucho, pues, el cine, la música, ir a leer, pues, comprar libros, eso, son variables, muy importantes, a lo que llegue, el macroentorno, y el segundo, y el microentorno, que este sí que, sería, el, que es, común, a las empresas, a las empresas, que, se dedican, a lo mismo, o sea, las empresas, que son, competidoras, vale, y aquí, era, bueno, pues, lo que, vamos a pasar, de página, y aquí, era cuando hablábamos de, que, las variables, eran, los clientes, que, eran aquellas personas, que, podían, comprar, o, estaban, en la posibilidad, de comprar nuestros productos, estaban, los propios competidores, y esto era importante, no sólo, por lo que era, la cuota de mercado, si no, por, ver, lo que, hacían, lo que ellos hacen, por qué, porque muchas veces, pues, imaginaos en el caso, incluso de un bar, aquí en el entrego, supongo que conocéis, la zona de, de la plazoleta, de la iglesia, haz cosa de dos años, pues los bares, no, no daban pinchos, de estos, de, de, con la tapa, o sea, con la cerveza, con la coca cola, con el café, y llegó un chaval, y puso un bar, y empezó a dar tapes, y claro, además, ya sabéis, que en la plazoleta, le entrego, les terraces, pues casi, cogen toda la plazoleta, entonces, llegó un momento, que la gente, pues empezó, a, a decantarse, por ir a exhibar, entonces, a los demás, no les quedó otra cosa, que, empezar a hacer lo mismo, no, tres cuartos, de la misma, sería, si alguien, empieza, a, dar, servicios, postventa, mejores, o asesora mejor, a la gente, o tiene unos precios, un poco más bajos, todo eso, o tiene un nivel tecnológico, mejor, no, pues unos, equipos, informáticos, que permiten hacerles cosas, más rápido y mejor, pues, si yo no me quiero quedar atrás, pues, tendría que hacer lo mismo, no, otro serían, lo que son los intermediarios, financieros, bueno, pues, estos son, generalmente, bancos, y otros, entre los agentes financieros, que son los que, dan pasta, para, que, las empresas, puedan llevar a cabo, sus actividades, pues, económicas, diarias, ¿no? Y teníamos también, los intermediarios, de distribución, que son aquellos, que hacen llegar el producto, a el canal, o a los clientes, finales, hay que tener una cosa, muy, muy en cuenta, en, en la nueva gestión, de, de la empresa, que ya que, respecto a los clientes, que tenemos aquí, habría que hacer, una, doble clasificación, tenemos los clientes, al uso, que serían los que nos compran, o nos pueden comprar, compran, o pueden comprar, y luego tenemos, los clientes, internos, que sería, el otro, gran grupo, ¿quiénes son los clientes, internos? Pues, son los propios, trabajadores de la empresa, si preguntáis, a vuestros papás, el cliente, que sería, el cliente interno, que son los trabajadores, sería, el otro, gran grupo, porque una empresa, que no tenga satisfecha, a sus trabajadores, y una empresa, que no va a ser productiva, porque, una de las, de los principales, elementos, que hacen, que la empresa, incremente su productividad, yo digamos, el grado, de, de fidelización, que tenga, con sus trabajadores, ¿no? Yo a lo largo de, de mi vida profesional, antes de dedicarme a la enseñanza, pues trabajé en empresas, y huí de la empresa, precisamente, porque en muchas ocasiones, ya no oye que, los propios, compañeros, vayan con el cuchillo en la boca, pues, para echar culpes, a otros expresores, de las cosas que hacen mal, sino porque, muchas veces, los propios empresarios, no funcionen, como líderes, empresariales, que son aquellas personas, que incentiven, y motiven, ¿no? Entonces, eh, podéis preguntar, en casa, o si tienes hermanos mayores, que, que trabajen, cuando estás en un negocio, y estás, pues, mal a gusto, pues, en muchísimas ocasiones, satisfaces lo que lleve, eh, dinero, por, pues, pues, por un buen clima laboral, ¿no? Claro, no vamos a hablar de cobrar, por ejemplo, es decir, estoy cobrando mil euros, y pasará a cobrar dos mil, ¿no? Pero si a lo mejor estoy ganando mil quinientos euros, y estoy mal, y me dicen, oye, pues a lo mejor voy a marchar a, a otra empresa, que me dé ganar mil quinientos, gano mil cuatrocientos, o incluso mil trescientos, y no voy a tener estos problemas gástricos, cada vez que me levanto por la mañana, que me dé ganas de coger el despertador, y tirarlo contra la pared, pues a lo mejor digo, pues, satisfago, o, o, o me olvido de esos doscientos euros, o cien euros, y voy a ser un poco más feliz, porque si no voy a tener que estar, pues, gastando ese dinero, pues, en calmantes, en, en, en LASA, en, ¿cómo se llama?, en ALMAX, para el estómago, o, o en un montón de cosas, que, que a la larga, luego van a proceder, que, que tenga problemas de, de salud mucho, mucho más graves, ¿no? Bueno, pues esto sería, la revisión de, de lo, del primer, del primer tema, o el primer aspecto, que, que me gustaría tratar estos días, hasta que terminen las clases, ¿no? mucho más, y, sí que, por ejemplo, vosotros, podéis mandarme un correo, yo voy a mandaros este vídeo al correo, pues, ¿qué temas de los que dimos, os, parece más interesantes?, ¿os quedaron un poquitín más, eh, en el aire?, porque sería lo que vamos a hacer, por ejemplo, el miércoles que viene, y, si nos quieren dos o tres clases más, pues, a lo largo de estas clases, entonces, si, si tenéis algún tema, eh, pensáislo, y mandáisme luego al correo, y, y, no tengo ningún problema, o, si queréis algún tema, eh, pues, relacionado con lo que lleve el mundo de la empresa, y aunque no lo hayamos dado, pues, gustaría os tocarlo, ¿vale?, pues, no sé, eh, las nuevas expectativas de, de la empresa familiar en, en la economía estudiana, sin problema, ¿vale?, entonces, mandáisme luego, por ejemplo, dos o tres días antes, o tres días antes, o, o, hoy o mañana, y el miércoles, pues, hacemos un, un especial de eso, de la empresa estudiana, o de cómo un gimnasio, se puede incentivar a la gente, lo que os ocurra, ¿vale?, ¿estamos de acuerdo?, pues, muy bien, entonces, voy a cerrar el vídeo, voy a,